Una estructura es resistente, sigue. ¿Qué tiene que pasar para que sea resistente? Cuando conserva su forma, al aplicarte cargas. Vamos a ver, si yo pongo cuatro palos en el suelo y le pongo encima una madera, o sea, todavía sale más hueso, es resistente. Entonces su puerta es fuerte, lo soporta, si me subo de encima, se parte. ¿Cómo? ¿De qué técnica cuanta o no? ¿Cómo tiene cuatro patas? De las patas que tenga, por ejemplo, si tuviera dos patas, sería más distinta. Entonces dice que a la mesa chica esa tiene cuatro patas y la garganta es distinta. Y aún así se mueve. ¿Qué pasa? Bueno. Gracias.